Oh, realmente me agarran de papito linda, ¿verdad? Hoy día al menos tenemos que dibujar algo hermano, el redicito Hoy día al menos tenemos que dibujar algo el redicito hermano, carajo Porque no hemos dibujado ni pincho Tenemos que al menos dibujar una gampi, algo Mándame el redicito, primero quiero ver qué hay Y a ver si hay un espacio, este, al menos para Poner algo de nosotros Hola, hola Mira, ven Oh, qué bonitas cositas hacen hermano Arriba, Gil ¿Qué cosa? Estoy mirando, espera, peo, especial Qué bonito era él ¡Vibración, Gil, Gil, Gil! ¡Caca, caca, caca, caca! ¡Felga putinha! ¡Caralho, mano! ¡Es un poseo! ¡Es un poseo de manito! ¡Es un chupame la pinguinha! Hoy sí es grandazo, ¿ah? Por ejemplo, este es el más grande, bongo Acá no reconozco En la casa aparece alguien raro Pero te estoy mirando algo raro Píxeles Son píxeles, no banean ¿Seguro? Espérate, por si acaso Voy a ir con cuidado Tengo miedo No banean, ¿seguro? Ah, ya no banean Ah, igual no se nota Pero qué enfermo pasaré Qué enfermo pasaré Este es el de Kim Posible, ¿no? Sí está rica, hermano Sí está rica Gente, ya me estoy preocupando, ya Yo he subido mucho, ya Y no ponte en Perú ¡Ay, ay, ay! ¡It's here, it's here! ¡Ay, qué bonito! Con chasumare El perro La jirafa El águila Pochita, creo que es este Oh, no, está bien che La gente que ha hecho esto, ¿ah? ¿Y este qué es? ¿El che? El che, más imbécil voy a decir El che iba a decir El traba Arriba hay otro Ah, este, este, este Tobitán gato Perú ¡Ay, qué bonito! Recupera rica No, pues se están poniendo Crancitos con chile Porque están bien, ¿no? El secadompe tampoco El secadompe tampoco Ya, pero ¿qué hacemos? Una pantera No, yo quiero hacer un Venom Hasta ahorita no he visto Ni un Venom, mira Ni un Venom en el Pixar ¡Vergüenza, carajo! Que no pongan al real Venom Venom Pixar Secadompe Mira que me sale, ve Me sale, ve Cucha, tu madre Llevo uno que sea fácil Este puede ser relativamente fácil Tiene pocos colores ¿Podríamos hacer este? A ver Ya, Plim Ahí es ¡Ataque, muchachos! ¿Qué dices? Gente, le dicen Dicen que el Rubius está allí Va a ser su lobo Y lo hace Te destruye en segundos Ya, Pe, Rubius Deja, Pe Ya has hecho Ya otro, Pe Ya has hecho otro, Pe, Rubius Pe, ¿acá, rato? ¡Tama, no, we! No, el Rubius está haciendo acá A este lado Nosotros estamos a este lado Hasta que Rubius Hasta que me enojo, Rubius Rubius, me enojo Nomás voy a decir, Rubius Tú me caes bien, hermano En mi infancia, pero Déjame, Pe Déjame, Pe, Rubius Déjame ¿Puede ser, hermano? Rubius está colaborando Con tu rival Sal de ahí Puta madre ¿No lo puede hacer solo? Tú dices que lo ponga acá Al lado de Gap Gato Para ser amiguitos Ahí Al lado de Capitán Gatito Ahí Capitán Gato está dibujando En esa parte El globo Va a pensar que le estás atacando Está dibujando Capitán Gato Pucha madre Y así está el Gap Gato Aborten, aborten No podemos cagar a otro Otro peruano No somos cabones Aquí estaba bien Oh, donde me puse el comienzo, ya Si te ataca Rubius Te ataca Rubius, Pe Oye, ha venido Capitán Gato ¿Lo vas a tu logo? Exactamente ahí Te ayudo Yo haré algo A la izquierda Qué gozo, Capitán Gato Entonces ahí puedo hacer mi logo Listo Ya estamos, ya Humilde Capgato, hermano Muchísimas gracias Y lo mueve Gentecita, carajo Ahora sí ¡Ataquen! Capitán Gato Te mando 100 besitos En el anuel A la derecha Hazlo, Bobo Ahí estoy haciendo Sí O rayón Bajo DM Te lanzo dinero Pero ya no muevas Por favor Ya, ya A mí esa peca Y aquí Sí No El que Este Pensé que era su derecha ¿Cuál es mi derecha? ¿Cuál es mi derecha? ¿Cuál es mi derecha? ¿Cuál es mi derecha? Ahí, ya Está bien Sí ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Yo no estoy mirando! ¡Yo no estoy mirando! ¡Yo no estoy mirando! ¡Séren! ¡Séren! ¡Cierren los ítems, puta! ¡Sérenlo, papi! ¡Sérenlo, papi! ¡Sérenlo, papi! ¡Vamos, mi gente! ¡Sérenlo, mi gente! ¡Yo lo voy sintiendo! ¡Sérenlo, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Ay, weón! ¡Yo no estoy mirando, gente! ¡Se logra, se logra, gente! ¡Se logra! ¡Se está logrando poco a poquito, mierda! ¡Tiene una risa diferente! ¡Pero la esencia que... ¡Pero la esencia queda! ¡Se mira bacán, weón! ¡Ponte, ponte, 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 ponte! ¡Ponte salvaje! ¡Ponte salvaje! ¡Ponte salvaje de Char! ¡Avan! ¡Avan, avan, avan! ¡Avan, avan, avan! ¡Avan, avan! ¡Ponte salvaje, mierda! ¡Nada nos va a tumbar! ¡Recio! ¡Recio! ¡Fuelta la boquita! ¡Fuelta la boca, Char! ¡Fuelta la boca para tomarle foto! Si ponemos acá, Glo-Glo ¡Glo-Glo! ¡Abajo, pongan Glo-Glo! ¡Aca abajo, acá abajo! ¡Sí! ¡No, pero pongan bien! ¿Cómo que Glo-Glo? ¡No sean pendejos! ¡Glo-Glo-Glo-Glo! ¡Lo logramos, gente! ¡Glo-Glo-Glo! Somos una familia Felicidades mi capitán Es un honor pelear a tu lado El globo flag Nuestra primera pelea juntos hermanos Y dejamos nuestra huella Ay guasir Oye escúchame Terminaste tu venos ya no Ayúdame a blanquearme A la derecha tuyo estoy blanqueando Me ataca a los rusos, los alemanes Hola este Crapsito escúchame Ahorita estoy en el arc Estoy en el arc hermano, te estoy chambeando hermano Como hacemos Si el día de mañana nos intentan atacar Díganle a Ibai Díganle a Auronplay Díganle a los grandes Que si Rubius me ataca Que si Rubius ataca a mi Perú Que si Rubius Ataca a mi Venom Si Rubius ataca a mi causita Que está haciendo su cosita Me voy a aliar con Auronplay Me voy a aliar con Ibai Y vamos a destrozarle todo su One Piece Y vamos a poner ahí la bandera del Perú Y un Naruto con Chasumare Atáquenme nomás hermanos Atáquenme Pueden agarrar y atacar para acá adelante Porque que mierda es esto Atáquen acá adelante pez No me toques acá atrás Deja a mi Perú Deja a mi Brasil Cinco minutos después Nos ataca a su cosita Oye dígale que si Con Chasumare Que si toca mi Venom Lo voy a cachar Don't touch Venom Please No me voy a chupapinga Ya le estoy diciendo Cuidado le estoy diciendo Le estoy diciendo Cuidado Pucha madre Que lo agarre Nomás Pucha Mira como desaparece esto No 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 X-Cousy Please Defiendan Jeta Defiendan No basta Vas a hacer caer X-Cousy No me vas a hacer caer X-Cousy Ah fuck his nose at the top Chat Just chat chat Override this Chat Override the top On the top of your Override the whole Chat Just fix this up I'm thinking I give a fuck About fucking slime And fucking mushroom What the fuck is that shit man Fuck do I care bro No No Gente No Defiendan La gente Defiendan La gente No Que no llore Que no llore el velo Defiendan Sientan Su poder Si Si Gente Si Si Así me gusta Gente Párense Pónganse Duros Pa ti X-Cousy Pa ti Pa ti Chibolo Vuelven a escribir Vuelven a escribir Vuelven a escribir Vamos a darnos Vamos a hacernos Respetar Fuertes Fuertes Viene 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 El ataque Vuelven a escribir Aaaaah 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 Glorositos ¿Cuál es su profesión? Aú 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 No 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 Aaaaah Aaaaah No 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 ¡No! ¡Son muchos, gente! ¡Defiendan! 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 O el Globlo deja que XQs se hagan su pep o hay. Más bien las letras hay que hacerlo arriba, el país de arriba son más vulnerables. ¡No corras! ¡No corras de una pelea! ¿Eres corre-lobo o qué? ¡Recarguen armas, muchachos! ¡Dime, dime, dime! ¡Huevón! ¡Está que nos insulta! ¡Ese gringo, huevón! ¡Está huevón ese cunchazumare! ¡Está huevón ese Gil! ¡Está huevón ese Gil! ¡Todo el Perú ha dicho que es una voz de mierda! ¡No! ¡Hay que coordinar, huevón! ¡Hay que coordinar a Taque! ¡Tres minutos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡En el ojo! O sea, más o menos del tamaño del ojo. O puede ser, puede ser, puede ser en el ojo, como en blanco. ¡Pero rojo! ¡Tiene que ser color rojo! ¡Solo rojo, solo rojo! ¡Ya, gente! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tanque le hacen, ya! ¡Tanque le hacen, huevón! ¡Eso, eso! ¡Todo el Perú, mierda! ¡Eso es bueno! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos desaparece! ¡Resisten, soldados! ¡Párense, párense! ¡Puta! ¡Nos espuma, mano! ¡Ya, gente! ¡Una más! ¡Una mecha más! ¡Esperate! ¡Amorcito, amorcito, mi amor! ¡Esperate! ¡Una mecha más, mi amor! ¡Esperame ahí! ¡Esperame ahí! ¡Oye, huevón! ¡Es que le he dejado en la otra casa a mi flaca, esperando, cuidando a mi moto! ¡Oye! ¡No sé si esto va a ser bueno, huevón! ¡Porque, hasta que... ¡Mi flaquita está esperándome! ¡Y yo estoy aquí, conchetumare! ¡Que espere, huevón! ¡La guerra contra esquilo es más importante! ¡SOMA LO QUE SOMAS! ¡Pobre Tefa, huevón! ¡Cállate, mierda! ¡Me estoy a sentir mal! ¡Una más! ¡Una más! ¡Pero dile que se una, Tefa! ¡Hagan su cita acá, en guerra! ¡No! ¡Es que está esperando en la otra casa! ¡Yo lo tengo que llevar a su casa, huevón! ¡Ah! ¡Dile que se meta la compu en la otra casa! ¡No, mierda! ¡Si no hay nada! ¡Me he mudado! ¡Está vacía la casa! ¡Hay un fantasma! ¡Ya ni nos presta atención, huevón! ¡Porque no entiende lo que está ahí! ¡Es que no hay... no! ¡Está mal hecha, pez! ¡Gente! ¡Si se supone que solo era acá! ¿Por qué han saltado al otro ojo? ¡Jejeje! ¡Escuchame! ¿Eso? ¿O volvemos a poner nuestro... Nuestro esto abajo, ve? ¡Ah! ¡Nuestro cuadrado! ¡Si, pues si, si! ¡Para que respete! ¡Ya! ¡Si! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Si, si, si! Creo que eso le jode más, huevón! ¡Si, si! Creo que eso le jode más, porque ahí no entiende ¡Creo que le jode más el cuadrado! ¡Es como que se le hubieran disparado y no entiende qué es! ¡Ya, gente! ¡Otra vez nuestro cuadrado! ¡Eso! ¡Y nos retiramos! ¡Ay! ¡Dijo que le iba a borrar sin forzado! ¡Me llega, pe! ¡Me llega! ¡Tengo que me echar hasta el final! ¡Tengo que me echar hasta el final! ¡Somos hombres o somos correlones! ¡Si nos mete la pinga, que nos meta bien la pinga! ¡Al toque, mi gente! ¡Porque Tefa se va a enojar conmigo, hermanas! ¡Yo soy la re concha! ¡No, mentira! Aunque no sé qué nos ha dicho, porque no sé inglés, pey, huevón. No entiendo, pey. No entiendo. Yo solo he visto que ha dicho, ¿Qué es esta mierda de arriba? ¡BORREN ESTO! ¿Eso dijo? ¡Sí, huevón! ¡Cagón, pey! Nosotros éramos primero. ¡Está bien, huevón! ¡Ese pucho es mal! ¡Recuperamos lo que es nuestro! ¡Si no lucharon contra el Huáscar! ¡Acá lucharemos! ¡Gente, terminen, terminen! ¡Gente, terminen, terminen para allá! ¡Si no me van a terminar mi relación, pey! ¡Está bien! ¡Ya le llega el pincho! ¡Está bien, huevón! ¡Es mejor! ¿Por qué? Porque si ya no nos toca. Nos decimos respetar. ¿Entiendes o no? ¡Nos decimos respetar! ¿Haciste de respetar? ¡Carajo! ¡Ahora tiemblas! ¡Tiemblas! ¡Ahora está con miedo! ¡Ahora está con miedo! ¡Ahora está con miedo! ¡Ya escuche, escuche! ¡Voy a pedir mi taxi! 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 ¡Voy a defender tu orgullo! ¡O que Tepa te termine, pey! ¡Porque la dejaste ahí! ¡Oye! ¡Lleva esperando una hora, dice Tepa! ¡Sí, huevón! ¡Ah, no se ha penetrado! ¡Ya, huevón! ¡Amorcito! ¡Ya voy! ¡Ten el chat! ¡Ten el chat! ¡Mi amorcito! ¡Mira, mi amorcito! ¡Estamos peleando con un huevón que tiene 65 mil personas! ¡Y ya está! ¡Nos respeta! ¡Porque ya ni nos toca ya, huevón! ¡Ya ni nos ataca! ¡Nos hacemos respetar! ¡Mi amor! ¡Si hago respetar esto, vas a respetar la relación, huebecita! ¡Te amo! ¡Ganamos, cuchas! ¡Mare! ¡Ganamos, cuchas! ¿Cómo te sientes? ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes de haber ganado esta mecha, huevón? ¡Me siento bien! ¡La guerra del pacífico, huevón! ¡Hemos recuperado el mar! ¡Me siento bien, huevón! ¡Uy! ¿Están que la atacan o me parece? ¡Ahora falta ir por Arica, huevón! ¡Sí, sí, sí! ¡Está huevón! ¡Hicimos lo que Miguel Grau no pudo hacer! ¡Tan fácil era de hacer esto, Miguel Grau, y no pudiste! ¡Oye! ¡Ja! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!